Me he ido entre fotografías, se aguardan y se olvidan porque dicen la verdad Dicen la verdad, alguna vez oí decir que la vida es una película El curso de los días lleva la melancolía como las olas del mar Como las olas del mar Algunos días si te estiran y atormentan tu armonía Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil Así Así El tráfico de la ciudad es la versión moderna de las estampillas de carácter animal De carácter animal El navegar las avenidas es como aquel horrible día en que en todo sale mal El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera Siempre viene y va Siempre viene y luego va A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde están Y cuando somos fuertes Y cuando somos fuertes Nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil En la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en qué es que no se van a hacer Un saludo 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 El curso de los días lleva la melancolía como las olas de mar, como las olas de mar Algunos días sientes tiraña, tormenta en tu armonía, pero con la calma se van Y cuando somos fuertes, nos devora el temor de seguir, cuando soy más débil I see, I see, I see, I see I see I see Entre fotografías se guardan y se olviden